Los libros cambian la vida de las personas, los libros te permiten vivir muchas vidas, los libros te permiten aprender. Ojalá lo lean no solamente todas las mujeres que están aquí, sino todos los hombres que estén aquí y después se lo pasen a su compañero de trabajo, a su compañera de trabajo y empecemos un debate, un debate sobre cómo creamos una sociedad más equitativa para todos, cómo nos facilitamos más la vida. Quiero decirles que me da mucho gusto poder constatar todo lo que se ha hecho aquí en Los Olivos, todo lo que se ha hecho en tan pocos días cuando realmente se quiere, cuando realmente se tiene ganas de hacer las cosas. Aquí van a tener su módulo de policía, su módulo de proximidad, para que ustedes puedan sentirse seguros, sus hijos y sus familias. Es muy importante que ustedes tengan su título, que tengan la certeza que el lugar donde se van a refugiar por las noches, a descansar, a estar con la familia, es de ustedes. Decirles que vamos a seguir entregando más títulos, 536 el día de hoy, porque necesitamos que ustedes se sientan confiados y que ustedes tengan certeza del lugar donde viven. Me da mucho gusto hoy haber entregado escrituras en la Colonia Altares, y hoy me da mucho también muchísimo gusto el poder constatar que ustedes están unidos en legítimo matrimonio. La familia es lo más importante de nuestra sociedad, y ustedes hoy aquí están constituyendo ese núcleo tan importante como es la familia.